Y esto pasó en Pérez. Llegaron la agencia de investigación criminal, llegó a la localidad de Pérez para constatar un taller mecánico que tenía autos, camionetas, no, heladeras y freezer. Ahí estaban los moradores de este taller mecánico en Pérez. Y fíjense las imágenes. El secuestro de 33 heladeras, ahí vemos la gran cantidad, y 22 freezers y una cocina que andaba dando vuelta por allí, también fueron decomisadas, secuestradas por la agencia de investigación criminal. Lo que fue toda una logística a armar es el traslado. ¿Cómo llevó la gente de la agencia de investigación criminal tanta mercadería secuestrada? Desde Pérez hasta la dependencia policial. Mire la cantidad de camionetas que se necesitaron para embalar, para llevar las 33 heladeras y los 22 freezers. En camionetas que se estuvieron dirigiendo hacia la localidad de Pérez. Y ahí está cuando se van. Mire, imágenes exclusivas para Canal 2. Ahí arrancan. Ahí lo vemos. Mire, qué llamativo. Por la cantidad, no por el hecho en sí, por la cantidad de elementos secuestrados. En Pérez, a través de la agencia de investigación criminal. No las conté, pero debe haber entre 10 y 15 camionetas que llevan los freezers, los freezers, perdón, las heladeras y todo el material secuestrado durante el fin de semana pasado en la localidad de Pérez. Realmente increíble una peregrinación de heladeras y freezers secuestrada por la agencia de investigación criminal. Cuando llegaron al taller mecánico, no tenían papeles que acreditaran la titularidad de estos elementos. Así que por elementos de dudosa procedencia, fueron secuestrados, embalados y recuperados por la policía.